un memorando, igualmente se trabajará lo que es un informe, desarrollaremos también lo que es un oficio y cerrando lo que es el bloque de contenido del curso, hablaremos de la carta, pero la variante de una carta comercial. Bien, así está estructurado dentro de nuestras seis sesiones lo que nosotros vamos a trabajar. Ahora, tener en cuenta que estos no son los únicos documentos existentes a nivel feminino. Nosotros estamos mencionándoles los que se pueden asumir como más frecuentes dentro de lo que es el trámite en sí mismo en el ámbito administrativo. Bien, pero probablemente en el curso, como ya nos ha pasado en anteriores oportunidades, haya personas inmersas en lo que es ya gestión administrativa, de repente pública, de repente privada, pero quizás por ese tipo de trabajo que ya desempeñen, conocen algunos otros documentos. Se me ocurre un convenio, quizás una resolución, una directiva, una circular, un acta. Entonces, depende mucho también dónde nosotros estemos inmersos para empezar a desarrollar algún tipo de documento en particular. Bien, por ahora, estos que estamos mencionando son los que vamos nosotros a desarrollar. Ahora también, en el caso, nosotros tenemos que apuntar aquí, primero, a desglosar lo que es la redacción. Bien, en este caso, la redacción, nosotros primero debemos conocer, esto es todo parte de un proceso. Bien, todavía no lo incluyo con la palabra administrativo, sino la redacción es un proceso. Como proceso, pues, esto necesita, requiere, sobre todo, de lo que es organización de información. Bien, organización de información. No todo lo que nosotros tengamos a la mano va a ser colocado, de repente, dentro de un documento. Debemos saber, en este caso, también seleccionar la información que se tenga para poder cumplir con un criterio que la mayoría de los documentos que les he mencionado tienen, que es un principio de... Brevedad, precisión. Bien, para poder llevar acá un documento adecuadamente. ¿Listo? Ahora, si es un proceso que requiere organizar nuestra información, obviamente nos va a salir un documento adecuado. Pero nosotros debemos saber parte de teoría. ¿Para qué? Para que puedas aplicar uno u otro documento en uno u otro caso. Bien. Bien, el documento en sí tiene naturaleza teórico-práctica. Si yo no sé en qué caso se aplica una solicitud, entonces no tiene mucho sentido decir, hagamos, pues, una solicitud. De repente, ya, cualquiera podría hacerla, pero al final de cuentas resulta que para el caso que te han planteado no es el documento que se necesita. Entonces, por eso necesitamos un soporte teórico para poder nuestra información organizarla y plasmarla en un documento. Bien, ahora, al mencionar la redacción a nivel administrativo, obviamente ahí ya entra netamente lo que corresponde, pues, más allá del ámbito público o privado, ¿no? Más allá del ámbito público o privado. La parte de gestión y trámite administrativo. Les mencionaba hace un momento, quizás, de los participantes del curso, podamos tener algunas personas que ya se desempeñen en el ámbito estatal, privado, ya tengan contactos con documentos y quizás se han enterado de nuestro curso justamente para afinar algunos detalles. Y está bien, entonces, mencionarles esta idea de redacción administrativa, ojo, es a nivel general. Quienes tengan la oportunidad ya de pertenecer a un órgano estatal, sobre todo, van a darse cuenta, hay para el órgano estatal, entidades del gobierno, algunos documentos que ya tienen ciertos detalles predefinidos. Desde inicios de año se les da algunos modelos, algunas pautas, algunas medidas para configuraciones de página, algunos encabezados, pies de página, pero porque es el ámbito estatal y maneja cierta normativa. Puede ser una idea más de uniformidad, lo cual no significa que todas las personas tengamos que regirnos a ello. Entonces, lo que nosotros vamos a enseñar en los diferentes documentos que se van a trabajar, son detalles genéricos, ¿bien? Y esos detalles genéricos te van a servir, ¿por qué? Conociendo la estructura, la definición de los documentos a realizar, ustedes los van a poder aplicar de acuerdo a la casuística que se les vaya a proporcionar, no hay ningún problema. Solamente, si es en el ámbito estatal, profesor, me han dicho que debo utilizar este encabezado, este pie de página. Eso ya es cuestión de formato. Es usabilidad de lo que es también la herramienta Word, ¿no? Porque en este caso, el programa típico para elaborar documentos es un Word. Algunas referencias nosotros también vamos a dar sobre ello, porque es la manera práctica de aplicar. ¿Bien? Ahora, netamente redactar cuerpos, ojo, eso depende ya del caso específico que te vayan a dar y cómo lo vayas a plantear. Lo que nosotros hacemos, en este caso, no es de repente orientarnos, debes corregir ortografía, puntuación, estas son las reglas. No, o sea, damos la estructura de los documentos que se van a llevar a cabo, sabemos su definición, sabemos sus partes, damos un esquema, damos algunos ejemplos. Y en Word, en las diferentes sesiones, damos un tip para poder desarrollar, en este caso, esos documentos. Muy bien, entonces, bajo esa premisa, vamos a empezar ahora sí con el primer documento, que es en este caso, la solicitud. Muy bien, primer documento, que es la solicitud. En este primer punto, y en todos los documentos lo vamos a hacer así, todos van a tener una definición, es conveniente, como les decía, ustedes saben qué cosa es el documento y de manera transversal van a saber para qué se aplica. Bien, entonces, en este punto de lo que es solicitud, en primer momento les indica, es un documento mediante el cual se pide o se gestiona cierta información o ciertos requerimientos. Bien, esto, ante quién, ante quién se gestiona, viene la parte de aquí, ante una institución u organismo superior. Por ejemplo, soy estudiante universitario, he acabado el último año de mi carrera. Bien, entonces, vas a tramitar tu bachiller. Para tramitar tu bachiller, vas a requerir presentar ciertos formatos, solicitudes. Probablemente, para una constancia de estudios, para una constancia de no adeudar bienes en biblioteca, bien, u otro tipo de constancias que se vayan a requerir, pero mediante una solicitud. Entonces, es el estudiante, organismo superior, la universidad. O el estudiante, organismo superior, un instituto. Bien, igualmente un trabajador, de repente, ¿no? Dentro de su propio empleo, va a solicitar descanso médico por salud. Entonces, ¿cómo lo solicita? Literalmente, y valga la redundancia, usa, pues, la solicitud como media. Bien, el trabajador, ante su propia institución. ¿Listo? Entonces, se hace uso del documento para gestionar cierta información, gestionar ciertos requerimientos. Y eso, ya, eso, mucho cuidado, está regido también de acuerdo a leyes y disposiciones vigentes. No es que yo vaya a hacer una solicitud simplemente porque se me ocurrió, al elaborar una solicitud y hacer un requerimiento para que sea aceptada, ¿debo yo estar, pues, conforme a cierta normativa? Bien, todos los ciudadanos podemos, por la ley de trabajo administrativo, ¿no? Podemos nosotros acceder a información, por ejemplo, de municipalidades u organismos, podríamos también requerir. Pero, si bien es un derecho, también hay limitantes, ¿no? Se me ocurre, si algún ciudadano se va al Poder Judicial y dice, quiero saber los números de teléfono y las direcciones de todos los trabajadores, jueces de esa entidad. Obviamente, si bien hay una ley que se agencia para lo que es el trámite administrativo, pero eso es algo ya personal, confidencial. Entonces, obviamente, pues, tendrías una respuesta negativa. Muy bien. Entonces, hay cierta idea de también tenemos ciertos derechos, estamos, ¿cierto?, conforme a cierta normativa, pero también tiene que haber unos criterios de filtro. ¿Hasta dónde puedo yo acceder? ¿Hasta dónde puedo yo pedir para tener una respuesta positiva? Muy bien. Entonces, tenerlo en cuenta, una persona individual común y corriente hace un pedido a una institución. Y ese pedido se ajusta a la ley. ¿Listo? Por eso, también, en lo que es redacción, yo les voy a mencionar en algunos de los modelos, hay algunas palabras o expresiones que ya poco a poco han ido quedando en desuso. Y justamente, basándome en esta parte, de acuerdo a ley, a disposiciones vigentes, por ejemplo, en la solicitud se solía encontrar algo así, por ser de justicia. Esto no es que esté mal ojo, sino esto me identifica un modelo tradicional de escritura. Como cualquier rama del conocimiento, en este caso, a nivel de lo que es el uso del lenguaje, el lenguaje también evoluciona. Hay ciertas palabras que poco a poco van quedando en desuso o expresiones y hay otras que se van manteniendo. Entonces, esta expresión, por ser de justicia, es una forma tradicional de escritura en documentos para lo que es redacción, pero, a nivel del paso del tiempo, suele obviarse, es decir, no se ve en el documento ya. ¿Por qué? Porque simplemente es si la solicitud por fundamento es algo que yo pido, algo que yo requiero, pero yo estoy conforme a ley, entonces esto ya estaría de más. Muy bien, entonces, tener en cuenta modelos de documentos, y esto se los voy a mencionar hasta el cansancio en todas las clases. Modelos de documentos hay un montón, infinidad. Si nosotros pensamos, voy a buscar uno que sea el mejor, que sea pues el más notable, tendríamos que tener en cuenta, para juzgar un documento como bueno, como malo, tienes que ver el contenido. Si el contenido se entiende, es un buen documento. Si te respeto una estructura, tiene una forma, es un buen documento. Pero si no tiene una estructura, si el contenido no se entiende, ahí estamos frente a un documento que, pues, no lo van a gestionar, no lo van a tramitar, va a pasar a la cola. Muy bien, entonces, eso tener en cuenta. Así mismo, como hay una infinidad de modelos, nosotros, por ejemplo, en el ámbito peruano, necesito, profesor, un modelo de solicitud. Ya vas, ingresas a internet, haces tu búsqueda, te da diversos modelos, pero tengamos el proceso de corrección presente. En el ámbito peruano, debemos buscar modelos que se ajusten a él. ¿Por qué? Muchos documentos, modelos de documentos que tú encuentras en la red, en internet me refiero, tienen algún criterio de idiosincrasia para otros países. Predominantemente, normativa española. Y te das cuenta por algunas palabras que utilizan. Bien, entonces, hay modelos N, pero debemos saber identificar aquel que se adecua también a nuestra propia realidad. ¿Correcto? Luego, miren, aquí viene una parte bastante interesante para explicar. Te dice, esta solicitud se caracteriza por ser un documento impersonal. Bien, un documento impersonal. ¿Y cómo se explica ello? Se explica con lo que viene a continuación aquí. Te dice, se dirige a un funcionario. Muy bien, se dirige a un funcionario, pero haciendo mención a su cargo. Bien, se dirige a un funcionario haciendo mención a su cargo. Por ejemplo, terminé mis estudios universitarios y voy a tramitar mi bachiller. Entonces, ¿yo a quién debo dirigirme? En alguna de las solicitudes, probablemente, deberemos dirigirnos a nuestro director de escuela. Al decano de nuestra facultad. De repente, por pago de derechos al propio rector de la universidad. Entonces, quizás puede ser, ¿no? Aunque pasamos un tiempo, cinco o seis años, dependiendo la carrera, dentro de lo que es universidad, se supone que deberíamos conocer nombres. Pero tener en cuenta que, pues, también los cargos, al igual que en otras instituciones, tienen ciertos periodos para las autoridades, ¿no? Y van circulando las autoridades, pero el cargo se mantiene. Entonces, he ahí la razón por la que aquí se configura la solicitud como un documento impersonal. De repente, en un mes anterior estuvo Juan Pérez y recientemente han nombrado a María Flores. Entonces, yo hice el documento con el nombre de Juan Pérez, he presentado mi solicitud y me la han rechazado por ese nombrecito. No es raro que eso pueda suceder en lo que es el trámite documentario, ¿no? Que por no ser el nombre relacionado con la persona, te lo devuelvan. Entonces, una salida que tiene en este caso la solicitud es mostrarte solamente el cargo. Por ejemplo, señor rector de la universidad ABC. Con cierta periodicidad cambiará el nombre del rector, pero sigue siendo el cargo rector de la universidad ABC, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso tenerlo siempre en cuenta. Ojo también, que en este documento que se les está compartiendo, también hay un ejemplo donde vamos por el caso tipo de excepción a esto que se les está mencionando. Por modelos de documentos. A pesar de que sea impersonal, van a poder algunas veces encontrar ustedes tanto el nombre como el cargo. Los dos a la vez. ¿Es válido, profesor? Sí es válido. ¿Por qué? Porque es un modelo de documento. Y además, hay algunas instituciones que tienen esa forma de trabajo, ¿no? Entonces, es como se desempeña la organización. Y nosotros no podemos ir en contra. Si es que hay modelos, pues hay que respetarlos. Muchas veces cuando vamos a hacer un trámite, hay personas que te orientan. O hay de repente franelógrafos con modelos de documentos. Tú pides un modelo, te dicen, puede usted tomar una fotografía. Está en el franelógrafo, si es que lo tienen, o lo tienen también a la mano. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Si es una institución donde tú vas a hacer un trámite y hay un modelo, pues ese modelo debe respetarse. Si es que no hay un modelo y tú vas con uno propio, no habría que ponerle, digamos, alguna objeción, salvo quizás que nos encontremos, le puse el nombre y el cargo, profesor, pero el nombre no concordaba. Ah, ya, por eso te lo han rechazado. Entonces, básicamente, impersonal, porque dirigimos la solicitud del documento al cargo de la persona que en ese momento lo esté, pues, desempeñando u ostentando. Muy bien. Entonces, a ver, en esta primera parte que es definición, me indican ustedes si vamos bien o si tienen alguna pregunta. Para este primer punto de definición, me indican si vamos bien o si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. En el chat pueden también hacer sus consultas. Bien. Correcto, Ana Paola. Listo, Claudia. Muy bien. Katy, listo. Entonces, como les digo, ¿no? Saber reconocer en cada uno de los documentos que hagamos su definición y tú ya te orientas, ¿no? Es una persona que quiere hacer un pedido, una persona natural, común y corriente. Ah, ya, entonces una solicitud. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden que lo que es impersonal que les he mencionado aquí, hay modelos y modelos. En este documento tenemos dos diferentes, uno que cumple esto y otro que es como la excepción. Pero no por el hecho, profesor, le puso también el nombre, entonces su documento está mal. No, se te está mencionando las posibilidades, cómo vas a encontrar. Hay que adecuarnos también a la organización, cómo trabaja documentos. Bien. Litsi y Ana María, ¿tienen levantada la mano? A ver, Litsi, ¿tienes alguna consulta? Si es que por casualidad hemos dado clic en la manito, la podemos desactivar. Bien, ya desactivó María. Listo. A ver, entonces, vamos a continuar. Conociendo ello, algo aquí que me estoy olvidando. Miren, en cuanto a la redacción de la solicitud, ya, en cuanto a la redacción, menciona, se debe considerar dos cosas puntualmente, brevedad y precisión, ¿sí? Brevedad y precisión. Tener en cuenta, de repente, esta es mi página de Word y la solicitud no pasa de una página. ¿Ya? Una solicitud no pasa de una página. Incluso, de repente, mi cuerpo lo hice muy pequeñito, que no está mal, y abarqué la mitad con el Word, usando interlineados, usando algunas otras herramientas, tranquilamente lo haces que abarque más cantidad en la página. Es solo ya distribución. Bien. Pero, típicamente, la solicitud máximo de páginas, una. Profesor, pero yo he visto que a veces la solicitud ya tiene una paginita, pero le han puesto algunos otros datos que acompañan para certificar, pues, lo que está requiriendo. Por ejemplo, solicitó la persona de descanso médico. Si lo presenta solo, no se lo van a tramitar. Le van a responder, debe usted presentar o acreditar mediante algún tipo de documento que efectivamente se le dio descanso médico. Entonces, ojo, ahí yo tendría que hablar de adjuntos. Los adjuntos no son la solicitud en sí misma. Es todo aquel documento adicional que acompaña para certificar al pedido que estés haciendo. Bien. Ahora, profesor, pero de repente, entonces, si eso tiene una segunda página y es su certificado médico, reitero, este es su adjunto. Si en trámite documentario te aceptan el documento, te van a poner, obviamente, el sello, ¿no? El sello de recepción. Pero en ese sello de recepción, ¿qué van a considerar? Ahí te van a poner a folios 2 o a fojas 2. Porque usualmente cuando se reciben documentos en mesa de partes, te reciben los documentos foliados, numerados me refiero. Muy bien. Entonces, tener en cuenta ello. Pero una cosa es la solicitud en sí misma y si es que tuviese adjuntos, eso es distinto. Simplemente es acompañante. Bien. Ahora, en lo que es estructura, todos los documentos, ¿ya? Todos los documentos en sí. Manejan un encabezamiento. Manejan un cuerpo. Y un cierre. Todos. ¿Ya? Pero, cuando nosotros abordemos cada uno en particular, se van a dar cuenta, un documento X tiene su encabezamiento, pero dividido de esta manera. Un documento Y tiene un encabezamiento, pero con otras partes que lo componen. O sea, cada documento también tiene su propia noción, su propia forma de desarrollo, desglose de cada una de las partes. Bien. Entonces, para el caso de la solicitud, lo primero, aquí es hablar de una sumilla. Bien. Hablar de una sumilla. Y más o menos, para que lo entiendan, miren, yo les voy a poner aquí a qué se refiere. Si le digo sumilla, dos puntos, solicito. A ver, uno sencillo clásico. ¿Ya? Solicito justificación de inasistencia. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Solicito justificación de inasistencia. Entonces, a partir de ello, vamos a ver dónde se ubica. Parte superior derecha de la página. Si esta es la página del Word, entonces esto irá por aquí. Bien. Ahí es donde estoy poniendo una X. Y te dice, debe contener un mínimo de palabras para expresar lo que es el asunto, el motivo que genera el documento. Entonces, aquí tratamos de explicarlo, ¿no? Voy a hacer mi solicitud. Sumilla. Asunto. ¿Cuál es el asunto? Solicito justificación de inasistencia. ¿Cuántas palabras tiene? Cuatro. Al referir el mínimo de palabras, no tenemos, profesor, deben ser menos de diez y es una normativa expresa. No. O sea, mínimo de palabras, considera cinco como máximo, ¿no? Pero una referencia, ojo, no les estoy mencionando, hay una regla explícita que dice que debe ser cinco palabras. No. Bueno, consideremos una idea de brevedad, cinco elementos máximo, pero como una referencia, reitero, no como regla. ¿Ya? Ahora, esta palabra sumilla, ¿ya? Esta palabra sumilla podría también ser simplemente reemplazada por solicito. Tú podrías colocar así, solicito justificación de inasistencia. Y esto sería también una forma poco más actual de escritura. Bien, solicito. Pero es equivalente a la palabra sumilla. ¿Qué no estaría bien? Si tú utilizas solicito, pones dos puntos y nuevamente solicito dos puntos, solicito justificación de inasistencia. Eso estaría mal. Bien. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, sumilla es una palabra con criterio de tradicionalidad. Como usualmente se solían elaborar documentos, pero por tradición en redacción, hay en este caso, pues, bibliografía que ustedes podrían también consultar sobre lo que es redacción, que data de los años 80. Y son primeros manuales, primeros modelos que todavía gozan, pues, de rigor actualmente, con la salvedad de que hay algunas palabras, como esta, que ya se les puede ir reemplazando. Muy bien. Entonces, sumilla o solicito, va, profesor, no le puedo poner asunto. No. ¿Por qué? Asunto es una palabra que se identifica, por ejemplo, con el memorando, con el informe, con el oficio. ¿Correcto? Me dejo entender ahí con lo que es sumilla. A ver. Me dejo entender con lo que es sumilla. Sí, profesor. Bien. De repente, si tuviéramos algún participante de otro país y orientamos una solicitud, lo que podría suceder es que en lugar de sumilla tuvieran otra palabra que identifique la propia normativa de ese país. Así como de repente nosotros manejamos documento de identidad DNI, pues, ciudadanos de otros países manejan cédula, que viene siendo un equivalente. Bien. Entonces, tener en cuenta, está, profesor, mal. Si yo le coloco esto, no, no está mal. Incluso les doy un ejemplo también. En nuestro país, fuera de los municipios, fuera de lo que es fiscalía, poder judicial, ustedes pueden encontrar a las personas que son tramitadores y tienen su máquina de escribir. Y cuando te hacen un documento, no sea raro que utilizan palabras tradicionales al momento de elaborar el mismo. ¿Por qué? Son los conocidos como escribanos. Es su trabajo. Y ellos escriben, pero con ese criterio tradicional. Si lo quieren llamar un uso antiguo del lenguaje, bueno, podría ser, pero se nota más agradable la idea de tradicional. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene arraigo, que tiene tradición. Decirle antiguo, no, es más o más, es una idea de cosificación, ¿no? Me refiero, tengo un carro y es viejito, es antiguo, ¿no? Pero en los documentos, hablemos de lo que es tradicionalidad y lo que es escritura actual. Bien, entonces, va la primera parte. Luego, tienes lo que es el destinatario, ¿bien? Y en este caso, estos dos elementos serían, pues, lo que corresponde al encabezamiento en una solicitud. Sumí y destinatario, encabezamiento en una solicitud. Bien, en el caso del destinatario, como les he mencionado en la parte de definición, es un documento caracterizado por ser impersonal. Entonces, por ser impersonal, no va el nombre de la persona. Por eso aquí te dice el cargo de a quién diriges el documento. Y como una idea de un referente, ¿ya? Como idea de un referente, aquí ustedes pueden observar que debe estar escrito íntegramente en mayúsculas. Incluso usando el Word, deberá estar escrito también usando la negrita. Aunque, en el entorno de Word, también hay lo que es una redundancia. A veces, cuando se coloca la mayúscula, ya no es necesaria la negrita. Para evitar esa idea de redundancia. Pero lo más frecuente es encontrar los dos a la vez. Bien, entonces, ¿cómo lo pongo, profesor? Negrita mayúscula es aceptado. A pesar de que puede ser una idea de redundancia. Bien, entonces, esas dos partecitas. Y de repente, ¿no? Sobre todo quienes son peruanos. Sabemos que todos los años, al iniciar el año, recibe un nombre. ¿No? Cada año recibe un nombre. De repente me indicarán, profesor, el nombre del año lo puedo colocar en la solicitud. No es típico. Ya, no es típico. Pero pudiera ser a nivel institucional, organizacional, algún modelo de una X, pues, entidad que te diga, ya, el nombre del año en el encabezado. Podría ser. Pero, como les digo, no es típico. Ya, no es típico. ¿Listo? Entonces, simplemente con la sumilla del destinatario, suficiente. Luego, el cuerpo propiamente dicho. Y tiene una particularidad, en este caso, el cuerpo de la solicitud. Porque nos indica aquí que tiene tres partes. Bien, tiene tres partes. Una introducción, que también hace alusión a los datos personales del emisor del documento. La exposición, que es el cuerpo propiamente dicho. Es donde nosotros vamos a dar a conocer nuestro pedido, nuestro requerimiento. Y la conclusión, que ya es una fórmula de cierre, que va a denotar que va terminando también el documento. Bien, entonces, tres partes. Introducción, la exposición o el cuerpo, y la conclusión. Bien, lo que mencionamos aquí, desglose. Introducción, ¿qué contiene, en este caso, esta identificación, esta introducción? Son los datos de la persona. Datos como sus apellidos y nombres. Y ojo, esto escrito en mayúsculas, y puede ser también como el destinatario, que le pongamos negrita. ¿Para qué? Finalidad, simplemente, de que al momento de ver el documento, vean, pues, quién es la persona que lo está tramitando, quién lo está diligenciando. Bien, luego, el número de documento de identidad. Si somos ciudadanos extranjeros, de repente, el número de cédula. Podría ser el número de pasaporte también. ¿Sí? El domicilio. Habría que ver también el caso para lo que es el domicilio, dependiendo la motivación de la solicitud para poder utilizarlo o no. El empleo, igualmente, ¿no? Nacionalidad, si es una solicitud que se tramita ante migraciones, podría ser. Estado civil, una solicitud mediante RENIEC. Podría necesitarse. Bien, ahora, de todos los datos que ustedes ven aquí, dos importantes, pues, serían los dos primeros. Apellidos y nombres y lo que es el documento. Bien, los restantes depende la motivación de tu solicitud para poder colocar uno u otro. No es que vas a colocar tampoco todos. Muy bien. Ahora, yo les preguntaría, ¿no? De repente, ustedes han hecho trámite de solicitudes o han visto algún modelo. Bien. ¿Qué otro dato personal se les vendría a la mente para poder agregar dentro de una identificación de datos? ¿Qué otro dato personal podría ser incluido? A ver, en el chat podemos escribir. Ahí nos acota también, Ángelo, claro, la exposición. Es propiamente el desarrollo, el cuerpo. Sí, no hay ningún problema. Bien. Miren, Judith nos dice el celular y el correo. ¿Ya? La edad. Podría ser, en algún caso. ¿Ya? Podría ser. También tenemos otra vez ahí el Gmail. Bueno, es el correo, el celular. Aurel y Judith inciden en ello. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, la edad medio raro. Se me ocurre, ¿no? Vas a presentar ante una municipalidad una solicitud para que te haga un descuento porque eres jubilado. Entonces, si yo soy jubilado, pues ya debo tener también mi cierta edad. Entonces, podría ser que lo coloque. No es muy típico, pero podría ser el caso. ¿Ya? El celular y el correo, ojo, el celular y el correo, sí los podríamos incluir en esta parte. Pero, les comento, también por una experiencia personal, si esta es la solicitud, en lo que es Word, nosotros, más allá de títulos, podemos utilizar encabezados y pies de página. ¿Ya? Y, a veces, el correo, el número del celular, ¿dónde se pone? En el pie de página del documento. Es diferente el pie de página que el final del documento. Ojo. El final del documento es la última línea que tengas escrita. Pero, el pie de página es la parte inferior de esa página. ¿Bien? Entonces, algunos modelos, como les digo por experiencia personal, los han colocado aquí. Número de celular y correo, pero en pie de página. ¿Bien? Entonces, tenemos, reitero, que conocer la forma como trabaja una determinada institución, también para poder nosotros generar un modelo adecuado. ¿Listo? Pero, son datos válidos. ¿Muy bien? En sí, un cargo, ojo. ¿Ya? Cuando ahí Arely menciona un cargo. Si ya dirigimos nosotros una idea de un pedido, yo tengo un cargo y lo dirijo a otra persona que tiene también un cargo, ya no hablamos de una solicitud. ¿Ya? Si ambas personas tienen un cargo, ya no hablamos de una solicitud. Ahí ya configura otro documento. ¿Bien? De funcionario a funcionario, ahí trabaja un oficio. Entonces, ahí pueden ustedes ya notar la importancia también de conocer la definición. Como les mencionaba, eso te ayuda para saber en qué casos plantear qué documento. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, oriento también lo de cargo, pero más cómo te desempeñas en la institución. Por ejemplo, soy empleado de la institución y estoy solicitando justificación de mis inasistencias ante el jefe de recursos humanos. Entonces, en la parte de la institución de datos indico trabajador del área de logística. Trabajador del área de logística. Eso es diferente a un cargo. Trabajador del área de logística. es en el puesto que tú te desempeñas. Cargo sería, ¿qué soy? Soy jefe, soy asistente, eso es cargo. Bien, entonces ahí desglosemos la idea. Pero podría ser que orientemos lo que Arely nos menciona en el sentido que les he propuesto para un caso específico. Muy bien, entonces, si por ahí se me ocurriese algún otro dato identificatorio de la persona que yo quisiera colocar, podríamos hacerlo en esta primera parte, ¿ya? Pero reitero, no es que pongas todos. Si tú pones todos, te va a salir un párrafo enorme, ¿ya? Entonces, tampoco es un párrafo extenso, extenso el que maneja esta introducción, ¿bien? Ahora, luego de ello, tienes dentro de este cuerpo también lo equivalente a la exposición, como han mencionado por ahí el desarrollo o el propio cuerpo, el contenido del documento. Bien, te dice fundamente el pedido y usualmente comienza con la palabra que, ¿ya? Usualmente comienza con la palabra que. Entonces, miren, por ejemplo, para que ustedes entiendan esta parte, yo les voy a poner aquí más o menos la idea. ¿Ya? A ver, algo así. Empezar con el que coma. Por motivos de salud, solicito y algo más. Bien, digamos para la justificación de las asistencias de la persona, que por motivos de salud solicito se justifiquen las inasistencias del recurrente a fin de lo cual adjunto certificado médico respectivo. Bien, algo pequeñito, pero que, pues, ejemplifica lo que yo quisiera, ¿no? Pero miren, aquí esto es importante. Usualmente encabeza la palabra que y una comita. Y ahí empiezas a escribir. Bien. Ahora, como se trabaja en la idea de brevedad, miren, yo de frente aquí he colocado que coma por motivos de salud solicito justificación de inasistencias y adjunto el certificado médico respectivo, ¿no? Si tú me dices por motivos de salud, pero después empiezas a decirme que por motivos de salud, habiéndome encontrado con un cuadro de fiebre elevado, con escalofríos, con vómitos continuos, se me ocurre, ya eso no es la idea de la brevedad. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya tuviste ese cuadro, pero eso es parte de tu cuadro clínico, ¿no? Entonces, de repente, en los adjuntos que me presentes, quizás por ahí eso esté en alguna parte, pero lo que nos importa es, ah, ya, solicita justificación de inasistencias porque estuvo mal de salud. A ver, veamos, pues, su certificado médico, cuál fue el diagnóstico que lo colocan y cuántos días te dieron. Bien. Lo importante es empezar ahí con la palabrita que. ¿Listo? Y luego viene lo que es la conclusión. Ya el cierre. Y en este cierre, una fórmula clásica es el por lo expuesto. Así como está aquí, en mayúsculas, negrita. Por lo expuesto. De repente, por ahí alguien me dice, profesor, ¿alguna vez yo he visto por lo mencionado? O por lo anteriormente expuesto. Aquí vamos a un, sobre todo, con la expresión, por lo anteriormente expuesto. Vamos a un principio de economía lingüística. Por lo expuesto es más que suficiente. Por lo mencionado. No es muy formal para un documento en su estructura. Eso sería para ya trabajo dentro de un párrafo, por lo mencionado. ¿Bien? Y clásico también, a usted pido acceder a lo solicitado. Aprovecho esta expresión para indicarles dónde se produce un error muy frecuente en algunos documentos. Pero que muy pocos se dan cuenta. Entre las palabras que yo estoy encerrando, pido solicitado. Cuando no son diferentes, cuando colocan a usted solicito acceder a lo solicitado, hay que tener mucho cuidado con la ocurrencia de un fenómeno llamado una cacofonía. E igualmente, aquí va a ser partícipe, la idea de una redundancia. ¿Bien? Estas dos cosas se pueden encontrar aquí, dependiendo de las palabras que se utilice. ¿Bien? A usted pido acceder a mi pedido en redundancia. A usted solicito acceder a lo solicitado, redundancia. No suena bien, cacofonía. ¿Bien? Entonces, podemos nosotros hasta de memoria aprendernos esto, que es pequeñito. Por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado. Igualmente, ¿ya? Esta parte de aquí, el usted. Un error. Le digo error. No es adecuada la forma. Usted abreviado inicial mayúscula. No es adecuada. Usted abreviado. O de minúsculas. Lo que se busca en un documento es formalidad. Y esto de usar abreviaturas le quita, le resta formalidad al documento. Entonces, no se debe utilizar ello. La palabra tampoco es tan extensa para no escribirla. ¿Bien? De repente, en otros ámbitos, la abreviatura es buena. Podría ser. Pero en el ámbito de la idea de un documento, cuestión de presencia del mismo documento, cuestión de formalidad, no se utilizan las abreviaturas. ¿Bien? Entonces, tengan cuidado con ello. ¿Muy bien? Entonces, por ahora, tienen ahí las tres partes que constituyen el cuerpo de la solicitud. Me identifico, expongo el pedido y mostramos un cierre. ¿Muy bien? A ver, si tuvieran alguna duda de esas tres partes. A ver, tenemos ahí alguna acotación, ¿no? Dice... Por lo tanto, ya... En vez de pido, pueda. Ya, a ver, ideas, miren. Muy típicamente expuesto, hace referencia, tú has dicho algunas cosas, entonces estás haciendo un cierre, pero por lo que tú has mencionado. Ese, por lo tanto, es una consecuencia. Es un conector de consecuencia. Entonces, tanto aquí causa consecuencia no tenemos. Por eso, el conector no estaría bien. Es más como conector. Este por lo expuesto es una expresión. ¿Ya? Ahí partimos también de una diferenciación. Por lo tanto, un conector causa consecuencia. Pero el por lo expuesto es más una fórmula de cierre documentario. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no sería adecuado. Quizás en algún tipo de documento tipo una disposición, una resolución, podría ser. Aunque en esos dos es más típico, se resuelve, se dispone. ¿Bien? Entonces, creo que mejor lo dejamos el por lo tanto como un conector dentro de algún párrafo que ustedes estén mencionando. Pero en la idea de causa consecuencia. ¿Bien? Ahora, la palabra pueda, en este caso, no es muy típica de ser usada como una fórmula en cierre. ¿Ya? Es una conjugación verbal del verbo poder, pero no la hacemos presente en este tipo de cierre. ¿Bien? Si ustedes desean cambiar algo aquí, tendríamos que jugar entre estas dos palabritas. Y si yo voy a colocar aquí a usted solicito, ya esta tiene que cambiar, ¿no? A usted solicito acceder a lo requerido. A usted solicito acceder a lo peticionado. Podría ser. ¿Ya? Podría ser. Pero la que suena un poco más común es justamente la que están observando. ¿Ya? Muy bien. El término otro sí digo. No es muy típico, Richard, de utilizar otro sí. ¿Ya? En el caso de la solicitud no es muy típico. Habría que evaluar de repente, se me ocurre en algunos otros modelos, no normativa peruana, española. No lo he visto mucho, pero no es muy típico. ¿Ya? Yacira nos dice en la parte de apellidos y nombres de N.I. Los que requieran pueden directamente esos datos. O ya. En el caso, Yacira nos propone yo, López, Marquina y algo más. Entonces, ese modelo que está poniendo su compañera, bueno, también lo íbamos a ver en uno de los modelitos, pero miren aquí, este yo, identifica una forma tradicional, un modelo tradicional de lo que es la solicitud. No está mal, a la fecha se utiliza, pero poco a poco, como les mencionaba, el paso del tiempo, llega a este punto anotarse yo y luego tus nombres y apellidos. Ahí hay una redundancia, si se dan cuenta. Entonces, no es raro que a veces ya se empiece desde el nombre expresamente. López, Marquina y algo más. ¿Bien? Pero ojo, reitero, es un modelo válido, aún se utiliza, pero ya poco a poco también un poquito que se va dejando de lado, ¿por qué? Por esa idea de que es repetición, reiteración. ¿Bien? Entonces, lo podemos tener en cuenta. Esperando la atención de la presente. Ya. Esa forma de cierre Magali, en el caso de la solicitud, no se utiliza, pero sí la puedes llevar para el siguiente documento que vamos a trabajar, que es el memorial. ¿Bien? Para la solicitud, este modelo es mucho más clásico. ¿Ya? El único juego, en cambio, es pido y solicitado. ¿Bien? Reitero, esperando la atención de la presente, del presente podría ser también. En el caso del memorial, ahí vas a notar que va a existir una utilización de ello. El nombre del año, por lo menos en lo que es solicitud, generalmente les mencionaba no, salvo que la institución o la entidad maneje un modelo de esa manera, bueno. Pero el nombre del año más va en lo que son, por ejemplo, memorandos, lo que son informes, oficios. Podría ser en el caso de un memorial, ¿ya? Ahí es más donde figura el nombre de alguien. ¿Bien? Por ahora la solicitud no es muy típico. Pero podría darse el caso de que alguna institución lo haga. Por eso les menciono y les reitero también, hay que tener en cuenta cómo trabaja la institución. ¿Listo? No olviden el detallito que les he mencionado aquí. Errores clásicos, la abreviatura y que se reiteren la idea de estas dos palabritas. ¿Bien? Con eso deben tener mucho cuidado. Ya, miren, Pamela dice, por lo expuesto, ruego se me conceda, ¿no? Por ser de justicia. En ese modelo que Pamela nos propone, lo aprovechamos y mencionamos, ¿no? Recuerden, por definición teórica les he indicado, nosotros estamos ajustados a ley. Es nuestro derecho. No estamos pidiendo un favor. Entonces, este ruego ya sí queda descartado. ¿Ya? Este ruego ya queda descartado. No estás pidiendo un favor. ¿Ya? Otro. Este mi. A ver. A veces, cuando hacemos muy notoria la forma de escritura en primera persona, el mi es primera persona, eso puede ser tendencioso. ¿Ya? Eso puede ser tendencioso. ¿A en qué nivel, profesor? Te estás dirigiendo a una autoridad, de repente por el mi es tu amigo, es tu familiar. Entonces, ahí es la idea de tendencioso. Entonces, no se debe utilizar ello para evitar suspicacias. Y finalmente, proponen aquí este, por ser de justicia, reitero, estamos, al hacer la solicitud, rigiéndonos en cierta normativa, indirectamente. Entonces, esto ya poco a poco ha sido, pues, gradualmente reemplazado. No digo que ya total, ¿no? Porque hay personas que todavía lo usan. Bien. Pero en una redacción más actual sería conveniente tener en cuenta. Más escueto, más directo. A usted pudiera acceder a lo solicitado sería suficiente. Muy bien. Listo. Entonces, ahí vamos haciendo ya también algunas acotaciones. Tienen también ya lo que es el término, el cierre. Se trabaja el lugar y la fecha. Esto se trabaja en el lado inferior derecho de la página, separado de esta conclusión, ¿no? Entonces, será por lo expuesto, usted puede acceder a lo solicitado y será lugar y fecha. Cerrando con lo que es firma y posfirma. Ahora, ojo. Ya, ojo. A ver. Voy a pedirles en el chat. ¿Cómo escriben ustedes lugar y fecha? Más allá del lugar donde ustedes se encuentren. ¿Cómo escribirían el lugar y fecha? A ver, en el chat vamos colocándolo para aprovechar también sus acotaciones. ¿Cómo escribirían lugar y fecha, independientemente de dónde se encuentren? A ver, escribamos en el chat algunos modelitos para poder hacerles notar también la ocurrencia de un error que es frecuente. A ver, aprovechamos, Gatidori, miren. Talara, 8 de agosto de 2023. Correcto. Pero ahí, un detallito. No me olvido del punto. Ya, no me olvido del punto. Pero está muy bien. Ya, está muy bien. Chachapoyas, 8 de agosto de 2023. Misma corrección. El puntito. Porque de todas maneras es una oración. ¿Ya? Profesor, el 0, eso es lo de menos. Usualmente es formato. Se suele trabajar a dos dígitos. Se suele trabajar a dos dígitos. Entonces, 0, 8, no hay ningún problema. Pero puntualmente, el punto final. O sea, miren, Lima, 8 de agosto del 2023. Aprovecho aquí. Ya, aprovecho aquí. Está todo bien, salvo este del. No va del. Antes de la aparición del año, no se coloca del. Simplemente queda con del. Es un error frecuente ese. Y también en la propia máquina, cuando utilizas el Word, te lo puede ayudar a corregir. Con una suerte de texto predictivo. ¿Ya? Entonces, así como el usted abreviado. ¿Ya? Así como el usted abreviado. En este caso. Del delante del año, no va. ¿Ya? Entonces, ahí acordémonos. Después, Lima, 8 de agosto del 2023. Este está bien. Tarna, 8 de agosto. Miren, aquí aprovecho dos cosas. ¿Ya? Aprovecho dos cosas. Este del, ya saben, no va. Y por normativa ortográfica. ¿Ya? Normativa ortográfica. En este caso, los meses y los días no se escriben con inicial mayúscula. ¿Ya? Los meses, los días, no se escriben con inicial mayúscula. Profesor, pero si es mayúsculas completo, ahí sí. Uno de los usos que tienen las mayúsculas es justamente dar importancia. Entonces, a veces cuando se coloca un mes en un calendario todo en mayúsculas, el día todo en mayúsculas, es simplemente por criterio de importancia, relevancia. Pero, en este caso es bueno para que aprovechemos esta idea de dos ocurrencias muy puntuales. Meses, todo en minúscula, antes del año, solamente la preposición de. ¿Muy bien? Eso para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Correcto? Entonces, sí, no olviden que también siempre termina en punto. Ya, siempre termina en punto. ¿Correcto? Ahora, luego te menciono aquí usos de la solicitud. La solicitud es un documento de uso común, frecuente. Más allá de ámbito público o privado, es frecuente la utilización de este documento. Hasta le podríamos decir, en lo que es documentación, me sé el pan de cada día. ¿Bien? Ahora, otro caso te dice por aquí, mira. Si se tratase de una solicitud de rutina, es decir, algo que frecuentemente también se presenta, algunas instituciones, dependencias u organismos prefieren trabajar con formularios. ¿Sí? Formularios. Son modelos previamente realizados, tipo una plantilla. Tú vas a hacer algún trámite, te lo entregan, se llena y se hace el mismo, ¿no? Se diligencia. En este caso, ¿qué nombre puntualmente reciben estos formularios? Son los clásicos FUTs. Son los clásicos FUTs. Y esto significa formulario único de trámite. Ejemplo de entidades que te puedan dar este tipo de FUTs que también califican como solicitudes. Entonces, en registros públicos, dependiendo de lo que vayas a hacer, hay un determinado formato. En la SUNAT, igualmente, dependiendo de lo que vayamos a hacer, hay un determinado formato. ¿Y para qué se utiliza el formato? Es estandarización. Para no tener modelos diversos. Para que todo siga un mismo modelo. Muy bien. Entonces, si hay un FUT, más sencillo. Puede ser libre, gratuito o puede ser pagante. Dependerá la institución. Pero se llenan datos y eso se presenta. Muy bien. Luego, miren, aquí le voy a reducir un poquito el zoom de mi pantalla. Para que puedan mirar más o menos ustedes cómo sería ese esquema de solicitud conforme estamos mencionando. ¿Ya? Parte superior, lado derecho, lo que es la sumilla. Luego vendrá el destinatario o el cargo. Bueno, esto es un ejemplo nada más. Cuando escribimos el destinatario, pues, ocupará el ancho de la página también. En lo que es el cuerpo, la introducción o identificación de datos. La exposición, que es el desarrollo, el contenido. Y viene aquí el cuerpo, la conclusión, ¿no? El cuerpo, la conclusión empieza por lo expuesto. A usted pide acceder a lo solicitado. Y el lugar y la fecha, ¿no? El lugar y la fecha. Firma, posfirma, será la rúbrica. Y la posfirma, nombres y, de repente, el documento de identidad de la persona. Debajo. ¿Bien? Ahora, un detalle que ustedes van a considerar aquí. En lo que es redacción, se utilizan también dos modelos de trabajo. Uno, llamado el modelo de semibloque. Y otro, conocido como el modelo de bloque extremo. ¿Bien? ¿Cómo es el modelo semibloque? El modelo semibloque es el que tienes aquí. Porque hay una línea que se respeta para la gran parte de los documentos o de los contenidos del documento. Asimismo, algunas partes mantienen lo que es la alineación izquierda. Pero esto se hace simplemente con sangrías en el Word. ¿Bien? Esto se hace simplemente con sangrías a nivel de Word. ¿Listo? Igualmente, en el caso del bloque extremo, por ejemplo, si es que esta es mi página. Bloque extremo significa que todas las partes de tu documento van a estar alineadas por el lado izquierdo. Ya no con dos ejes, por así decirlo. Sino todo pegado a la izquierda. ¿Y es válido, profesor? Sí, es válido. Solamente que cuando es el de bloque o semibloque, algo que se debe tener en cuenta. ¿Ya? Cuando es semibloque, algo que se debe tener en cuenta. Así como el uso de sangrías, ello implica también un manejo de la herramienta que es Word, mucho más específico. Si lo dejas todo al lado izquierdo, no vas a trabajar sangrías, de repente ni las conocemos. Pero si vamos a usar semibloque, vamos a tener en cuenta lo que son las... Las sangrías, uso de ciertos espacios entre el margen y el texto. Bien, entonces los dos son válidos, los que yo mayormente les voy a presentar son semibloque, pero bloque extremo también podría ser. ¿Ya? Ahora, esto solo es esquemita. Tenemos a continuación un par de ejemplos. A ver. Miren. Aquí partimos desde este solicito. Profesor, la palabra sumilla. Recuerden que les he mencionado, es una palabrita que tranquilamente puede ser reemplazada por solicito, por un caso de trabajo poco más actual en el uso de lenguaje. Bien. Luego, es justificación de inasistencia. Aquí también, ojo, esta es una oración que termina en punto. ¿Ya? En lo que es el destinatario, como les había mencionado, solicitud se caracteriza por ser impersonal, solamente miro el cargo. Señora coordinadora académica del Instituto Santa María de Arequipa. ¿Bien? Si hubiera el nombre encima, no hay problema, ahorita viene otro modelo. ¿Ya? Miren aquí. Y como era la acotación de una de las participantes del curso. Dice directamente, Gustavo Adolfo, va a ver de Orihuela. Profesor, y el yo, ese yo que hace un momento una de las participantes nos mencionó, este yo coma. Poco a poco sí se ha ido reemplazando y puede no figurar, pero si tú lo usas por modelo, no es que esté mal. ¿Bien? ¿Bien? No habría ningún problema. Solamente que por un manejo de redacción más actual, ahí hablaríamos, como les mencionaba, de un criterio de uso actual del lenguaje. ¿Bien? Tiene su DNI, un domicilio, lo más claro posible. En mi condición de alumno, yo les había puesto algo del empleo que tenía la persona, ¿no? Aquí más que su empleo, está definiendo. Es parte de una institución. ¿En qué calidad? En calidad de alumno. ¿Bien? Muy bien. Especifica también su especialidad y clásico, miren, clásico en el párrafo de introducción también. Cuando terminas tu intro, una comita, coma, ante usted me presento y di. Dos puntos. ¿Bien? Eso también es clásico como una fórmula de apertura después de lo que corresponde identificación de datos. ¿Bien? ¿Listo? Y, bueno, propiamente ahí ya viene lo que es el pedido. ¿Qué? Coma. Se les había mencionado usualmente con qué. Por motivos personales, el recurrente debe ausentarse de la ciudad de Arequipa desde el día 2 hasta el día 7 de junio del presente año. Por tal motivo, considerando que el décimo mes de la especialidad que me encuentro matriculado da inicio el día 2 de junio, solicito se tramite la justificación correspondiente. ¿Bien? Entonces, miren, adiciona, adjunto al presente, copia del boleto de viaje respectivo. Este es un párrafo, si se dan cuenta, cinco líneas. Algunas veces, hay modelos también, esto del adjunto lo pasan a párrafo independiente. Aquí bastaría con darle un enter y dejar una línea entre este bloque y esta oración. ¿Bien? Pero depende. Ahora, aquí, un error. Miren. Adjunto al presente. La solicitud es un documento de género femenino. Solicitud es la. Entonces, ahí sería adjunto a la presente, copia del boleto de viaje respectivo. ¿Bien? Son detallitos que algunas veces se nos pueden pasar cuando nosotros hacemos la elaboración de un documento. Muy bien. Igualmente, la brevedad está expresa, salvo que, profesor, yo lo podría reducir. ¿De qué manera? Por motivos personales, y todo esto lo quito. A ver, de repente. Por motivos personales, profesor, la comita, estoy de acuerdo, pero todo esto se lo quito. Por motivos personales, coma, solicito ese trámite de la justificación correspondiente. Podría ser, pero si te das cuenta, allá me dice que va a ser la justificación, pero ¿y el por qué? ¿Dónde está la idea? Ya vas a justificar, pero ¿por qué? ¿Sólo asumir que van a leto adjunto? No. Entonces, ahí tenemos que dar una referencia. ¿No? Una referencia. Un contexto. No directamente el solicito. Que podría ir en la parte superior y después lo sustentas, eso sí. No, que por motivos personales, todo esto arriba, solicito la justificación correspondiente, una comita, toda vez que y puede venir un sustento. Muy bien, eso tener en cuenta, para que sea clara esa parte. El por lo expuesto, a usted pide acceder a lo solicitado y les mencionaba la parte del lugar y la fecha. En este caso, tienes en el ejemplo Arequipa, coma, 30 de mayo, minúsculas, los meses, de 2022. ¿Bien? Igualmente una firmita, con lo que corresponde, nombres y el DNI de la persona. ¿Listo? Entonces, aquí tienen un primer modelo. Le reduzco el tamaño de mi zoom de pantalla para aquí nuevamente expresarles. Este es un modelo de tipo semibloque. Modelo de tipo semibloque. Hacer el formateo es muy sencillo. Básicamente nos apoyamos de lo que son sangrías. ¿Bien? Y tenemos un segundo modelo. En este segundo modelo, ustedes pueden observar, mira, la diferencia. Profesor, el solicito o la sumilla, usted había dicho parte superior lado derecho. Aquí está su izquierda. Este modelo es un modelo real. En algún trámite que yo tuve que hacer, a mí me dieron este modelo y me tuve que ajustar a ello. Entonces, de que tenemos una sumilla, la tenemos, solamente le han variado la alineación. La fecha. La fecha está usualmente abajo, profesor. Pero teníamos fecha. Aquí la han subido. Una forma de tratamiento, señora doctora, el nombre de la persona y su cargo. Entonces, profesor, ¿esto es válido? Sí. Como les digo, es un documento real. Pero hay carga de tradicionalidad en la elaboración del documento. ¿Ya? Hay carga de tradicionalidad en la elaboración del documento. Señora doctora, un tratamiento de cortesía. Señora, no lo orienten a que hablamos de una persona casada, ojo. Señor, señora es de manera genérica. Palabra que se acopla mejor a esta expresión es doctor o doctora. A veces, cuando tú quieres forzar y dices, señor ingeniero, señor licenciado, señora ingeniera, señora licenciada, no queda muy bien. Con doctora se aplica, se nota bien la construcción. Pero otras palabras las hacen ya sonar o ver, incluso poco raro. Bien. Incluso, de repente, profesor, ¿esto se puede obviar? ¿Podrías obviarlo? ¿Y considerarlo en dónde? Considerarlo aquí abajo, en el nombre. Si es doctora, entonces, doctora Antonia Celia Carazas Carme. Bien. Podríamos hacer una variante en ese sentido. Directora de una unidad de posgrado. Ahí está el yo. Nombres y apellidos de la persona. Su DNI, su CUI, código de identificación universitario, domicilio, y ante usted, con el debido respeto, me presento y digo. Profesor, en el primer modelo simplemente puso, ante usted me presento y digo. Y ese, con el debido respeto, también es una fórmula de tradición. Tradición. Bien. Es una fórmula de tradición. No porque no le coloques con el debido respeto, le estás faltando el respeto a la persona. Ya, ojo. De por sí, la formalidad del documento guarda criterio de respeto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Tienes el que coma, habiéndose llevado a cabo la sustentación de una tesis para una maestría, y habiendo aprobado la misma, solicito, se me otorre copia del acta de sustentación correspondiente. Bien. Mira, cuatro líneas. Bien. Cuatro líneas. Y el pedido también al final. Bien. Pero tiene un sustento previo. ¿No? De repente, solicito una... copia de acta, pero no me han aprobado. Igual te deberían dar. Solicito una copia de acta, pero no se llevó a cabo. Ahí sí, ¿no? De repente ya sería otro sentido del documento elaborado. Bien. Pero es contexto, al punto, y al final lo que es tu requerimiento. Como les mencionaba en el modelo anterior, aquí está separado adjunto a la presente. Ahí sí está mejorada, adjunto a la presente, la solicitud. La boleta de venta electrónica. Bien. Pero miren. Si ustedes dejan así esta manera de trabajo. A ver, yo les consulto. ¿Esto les parece adecuado? Lo que es una sola línea, colocarla como un párrafo libre. ¿Creen ustedes que sería adecuado colocarlo como una línea, sí? Una línea que era para un que trabaje como párrafo. ¿Creen ustedes que es razonable? A ver. En este caso vamos también leyendo algunos de los mensajes, ¿no? El término que es el lugar y la fecha, como pueden observar entre estos dos modelos, hay posibilidad de variante. En el primer modelo estuvo abajo, en el segundo modelo está colocado en la parte superior. Bien. Entonces, no es algo estándar. Por eso les mencionaba, hay que conocer los modelos con los cuales puede trabajar una institución. Y más que nada, esta institución, en esta dependencia, trabajan así. De repente, otras dependencias lo trabajan como están viendo usualmente en la parte de abajo. No hay problema. Bien. Luego, si se hace o si se adjunta algún otro documento, se puede escribir adjunto. Hay modelos que hacen esto, Judith. Y literalmente son modelos, ¿no? Si yo hago mi propio modelo sin ninguna base, entonces yo podría colocar como esta línea, ¿no? Adjunto a la presente y colocas todo lo que adjuntas. Pero así como lo colocas, a veces después de la firma, ¿no? Le colocan adjunto y van poniendo, de repente, adjunto, copia DNI, debajo, voucher de pago, debajo, constancia de notas. Se me ocurre. Entonces, hay modelos que también lo trabajan así. Podría ser válido, Judith. Si no lo podemos colocar todo en la parte, un párrafo de puros documentitos adjuntos, podría ser. Bien. Entonces, sí es válido también ello. El nombre de año, como les digo, no es frecuente. Si miras es un modelo donde lo utiliza, bueno, pero no es frecuente. Tamaño de letra. Ya, tamaño y tipo de letra predeterminados usualmente, ya, usualmente. Tamaño de letra, primero el tipo, ya. Tipo de letra, en el ámbito de lo que es trabajo administrativo, se pueden mencionar dos. La Times New Roman o la Arial. Y en cuanto al tamaño de la letra, es un 12. Ya, Times New Roman o Arial. Y en cuanto al tamaño de la letra, un 12. ¿Listo? Ya. En el caso Judith, también dentro del cuerpo, y en sí en los documentos en general, cuando se hable de fechas, es recomendable colocarlo en letras. Cuando se hable de cantidades, es recomendable colocarlo en letras y entre paréntesis la cantidad. Por ejemplo, solicito dos constancias o dos copias de la constancia de sustentación. O del acta de sustentación. Por ejemplo, ese dos, le coloco primero dos en letras y entre paréntesis cero dos. Por un criterio de formalidad y entendimiento. ¿Ya? Entonces, más que nada por formalidad y entendimiento también. ¿Correcto? A ver, por ahí. ¿Ya? Ya tenemos en la respuestita del parrafito. No más al extremo, claro. Justificación derecha. Katy, ahí tienes que definir la justificación. Es por los dos extremos, bien rectito. Una alineación derecha ya es distinta. Entonces, ahí separar, justificar y derecha. Son dos tipos de alineación diferentes. Uno es más simétrico, justificar, derecha literalmente alineada hacia ese costado. ¿Ya? Entonces, mayormente predominen los documentos por presentación el justificado. ¿Bien? Claro, también hay que ajustarnos a las instituciones, ¿no? A los formatos que tengan. ¿Ya? Depende de cada institución para que nosotros hagamos una u otra modificación. ¿Bien? Pero como les digo, bueno, ya habiendo leído las preguntas, he tratado de responderles, ¿no? Tienen dos modelitos específicamente. Uno clásico con todo lo que hemos mencionado. Otro que tiene ciertas variantes, pero que también tiene lo que hemos hecho referencia, ¿no? La fecha arriba, el yo presente, el solicito por cuestión de formato hacia la izquierda. En sí, ambos modelos tienen las mismas partes. La distribución es lo que los ha cambiado. ¿Por qué? Uno es más estándar y el otro, el segundo, es más de una institución. Para que ustedes se den cuenta de ello. Muy bien, ahora, sobre un ejemplo de los números. Ya, en el caso de los números, lo que les estoy mencionando. Si yo fuera a solicitar dos actas de sustentación, entonces yo colocaría así. ¿No? Lo que fuera del Ane, dos, y la cantidad así. ¿Bien? A esto me refiero. ¿Correcto? En lo que son las fechas, literalmente, como estaba un ejemplito por el caso anterior. Del día 2 hasta el día 7 de junio. Por cuestión de simplemente modelo, aquí le voy a poner, profesor, entre paréntesis, el número 2. No. Aquí como fecha, simplemente número de y el mes. Específicamente cómo está esto. Solamente que aquí lo he adecuado. ¿Por qué? Porque habla del 2 y el 7 del mismo mes. Entonces le he puesto del 2 hasta el 7. ¿Ya? Si fuere solo, entonces algo así. Para lo que son fechas. Pero en lo que son números, como les he mencionado, primero en letras y entre paréntesis, lo que refleja esa cantidad. ¿Muy bien? Pamela, en este caso, la recomendación de Times New Roman o Arial, tamaño 12, es genérica para lo que es el ámbito administrativo. ¿De dónde podemos sacar alguna relación? En lo que es el ámbito científico. Se suele utilizar también Times New Roman, Arial, tamaño 12, para lo que es producción de trabajos, tipo tesis, artículos. ¿Bien? Y se puede jalar ciertas ideas también aquí. Salvo que, como les indicaba al inicio de la clase, sector estatal, al iniciar, tiene también algunas normativas. Hay instituciones que también pueden tener ciertas normativas. Entonces, cuando yo llego como trabajador, pues, tengo que ver un modelo y ver cómo se desempeña mi institución. Para poder generar adecuadamente también los documentos. ¿Muy bien? Listo. Entonces, miren. Esta es la parte entre ejemplos y sustento teórico. En la siguiente sesión se les va a proporcionar un modelo de Word. Haremos primero lo que es nuestro siguiente documento, que es un memorial. Y haremos también el formato para que ustedes vean, así como está quedando, en base a un documentito que se les va a compartir, aplicar ciertas herramientas de Word y poder tener el formato adecuado. ¿Muy bien? Eso ya lo hacemos la siguiente sesión. De todas maneras, tenemos tiempo. No se preocupen de ello. ¿Listo? Entonces, bueno, por el día de hoy, agradecerles su participación en esta primera sesión y esperarlos el día jueves para nuestra siguiente puesta en conocimiento de otro documento. Gracias.